Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free Y estamos en... ¡Sí! Aquí, viaje a la gloria del español Y bueno, justamente ayer tuvimos un partido Un partido en el cual vimos las carencias defensivas que teníamos Una equivocación muy grande que tuve Que fue que Javi López cubriese al lateral izquierdo suyo Y al final por ahí vino justamente el gol que nos metió Bueno, nos metió Thiebi Pero el pase fue de Wellington Porque, bueno, se pudo introducir bastantes veces por la banda Dicho esto, también hay que decir que Supimos reaccionar a los 10 minutos Metimos un gol Y casi al final del partido Abraham Después de una gran jugada de... De... Que estuvo haciendo de... Ya lo diré De Lanzarote por la banda derecha Con un centro muy bueno Abraham introdujo el balón Sin ningún problema Y realmente me siento orgulloso La posesión Al final tuvimos nosotros un poitín más Un 151,49 Pero vamos a tener que trabajar mucho más en ese sentido Ya que no fue lo mejor que vimos La confianza tras el partido Bueno, un 55% Están más o menos contentillos Y... El fichaje de Luque Pues un 66% Luque es que se ha ido Es el que es por ser Por la seguridad del puesto Un 50% Es normal Tampoco van a haber muchas reacciones Y reacción de hecho a la del equipo Sin ninguna reacción Escuchó con ganas Sentía que el manager no tenía credibilidad Eh... Ración... No, razón del comentario de la charla Escuchó con ganas Se descentró algo más Escuchó con ganas Aumentó la moral Contento Y escuchó con ganas Eh... Vale, esto es el motivo Pero parece ser que cada vez Reaccionan mucho mejor, ¿no? Eh... Eso me gusta Eso me gusta Y me gusta también ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? El defecto y la razón, ¿no? La predisposición que tenía Bueno, creen que no tengo credibilidad Eh... Hemos empezado ya la liga ganando La verdad es que Al poner Eh... En sobrecargar En los 10 últimos minutos Nos dio su fruto Y después Nos echamos un putin para atrás Otra vez A jugar En nuestro estilo de control El problema No tenemos suplentes En el tema de delanteros Pero bueno Bueno, Caicedo vuelve al fútbol español Y aquí rueda de prensa Pepe Caicedo ha logrado un gol Hace un gran momento para Felipe Ahora seguirá marcando con regularidad Te vi ha marcado ante tu equipo hoy Lamenta la decisión de haberlo cedido Es bueno verle marcar goles Pero ojalá no lo hiciera ante nosotros Así de claro Esto me ha hecho pensar Los jugadores que siguen en el club Deberían tomar nota Eh... No, es bueno marcar goles Pero ojalá no lo hiciese ante nosotros Eh... Ahora te vi ha marcado Ante tu equipo No te preocupa Que los aficionados puedan dudar De tus decisiones Es evidente Que ha mejorado Durante su sesión Deberían estar contentos Por verle progresar De esta manera ¿Crees que te vi debería poder jugar Ante el club Que tiene sus derechos En otras ligas Evitan situaciones como esta Eh... Lo... No Chalamente no Estamos haciendo un favor a Almería Así que no deberían Lo triste es que Lo conocemos perfectamente Así que deberíamos Saber de sobra Cómo pararle Eh... No es lo que hubiésemos deseado Pero al menos Es bueno Ver todo lo que ha mejorado Te vi es ahora mismo Jugador de Almería Y yo No hablo sobre jugadores De otros equipos Eh... No, no es lo que hubiésemos deseado Pero bueno Eh... Todo el mundo disfrutó Con el gol de Abraham En una buena finalización Desde cerca Un gol que cayó A la afición rival Tiene que haber sido fantástico Ver como uno de tus jugadores Marcaba un gol así Eh... Esto es De lo que Abraham es capaz Un magnífico remate De un magnífico jugador Punto Francisco Ha afirmado Que A última hora De tu equipo Ante ellos Fue totalmente Merecido ¿Estás de acuerdo con esto? Calmado Eh... No sé de qué se queja Su equipo tuvo suerte De haber estado Dentro del partido Nosotros éramos El mejor equipo Así estamos El gol posterior De Abraham Fue algo que te sirvió Para disfrutar Normalmente Como viste En ese momento No lo merecíamos Ni más ni menos Todo el equipo Trabajó Mucho hasta el final Eh... Has logrado vencer En tu primer partido oficial Como manager del español ¿Soñabas Con un comienzo mejor? Ha sido un gran partido Eh... Todo fue Segundo plan Ahora Por supuesto Estoy muy contento Con la victoria Pero ha sido Solo un partido Y aún quedan Muchos caminos Que recorrer Así de claro Y bueno Y aquí en la liga Pues vemos Que el Valencia Perdió ante el Sevilla Hablan de Un gol de Rafinha Que el Barcelona Ganó 4-0 Al Eiche Y el Madrid Ganó 3-0 Al Córdoba Tampoco hay mucho Que comentar Vamos a continuar El próximo partido Es contra el Sevilla Eh... Ya va a ser un partido Algo más complicado Lo bueno es que Jugamos en casa Pero ya vamos a tener Que fijarnos Otra vez Eh... En el equipo A ver que Que es lo que tienen Y que podemos sacar En claro Bueno Comienzo de la liga Contra el total del Sevilla El Barcelona Cumplido las expectativas Los jugadores del Atlético Lamentan las oportunidades Perdidas El Real Madrid Acaba con el Córdoba Málaga ha tenido suerte Ante Ganando al Atlético Vale Meritorio empate Del Getafe En mayor Acierto Los montos clave Proporcionó Proporcionó La victoria Al Clarada Bien La madería Ha caído al final Normal Fácil victoria De la Real Sociedad Y Bueno El Celta ficha Reding Cristiano Ronaldo Ha dejado satisfecha La afición Vale Y que dicen De Piqué Piqué en plena forma Con el Barcelona Vale Perfecto Nada más No hay ningún comentario Nos vamos aquí Comienzo la liga Vale León Hemos sido el mejor equipo Francisco cree que León Está amargado ¿Eh? Francisco No tenemos posibilidad Polémica Por su respuesta Diciendo Por desgracia Es un manager Bastante mezquino Y resentido Su reacción A este tema Ha sido bastante Reveladora Bueno Coloto Ausente La del entrenamiento No está mucho menos Contento En el stand Y aunque todavía Es un jugador Importante La plantilla El defensa central Parece que está Pensándose En las opciones Que tiene disponibles En ninguna acción Amonestar A la siguiente Sanción De una semana Nos ofrece El jugador No podemos El periodo Termina De esto Acepta su Amonestación Perfecto Por lo menos No se queja ¿No? O sea No vienes Al entrenamiento Y encima Te doy palmaditas En el hombro Si quieres Es que Vaya tela Vaya tela Me gusta Porque yo Creo que En los Otros Full Manager Ahora pensando Así Príamente No he visto De esta reacción De que te falten Al partido De todo Me quejo Del tema De las lesiones Pero bueno A ver si ahora Van cogiendo forma Y todo Y Está mucho mejor Para los partidos Unos se lesionan Tanto Y A ver que tal Uy Ostras 100% ganados Es que no No lo había visto Hasta ahora 100% ganados Dos goles Un gol encajado Ah vale Pero solamente De la liga Diría que no he ganado Todo Pero bueno Vale Clarador de España Sub-21 No podrá disponer De todos sus jugadores Pincha Nada Muñoz Alagado Por el interés De Creta Vale Jado Muñoz Y Bueno Empate Levante El Villarreal Vaya hombre Bueno 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 Y Muñoz Alagado Ah vale Y aquí Aquí tenemos El ojeo Del Sevilla El Sevilla Puede colocarse En los más Otra de la liga Nada No nos dicen Nada más Vale Vamos a hacer Colocación defensiva Vale Vamos a ir Un momento al Sevilla Vale Vamos a ir A tácticas Del Sevilla Suelen jugar Con 4 2 2 1 1 Con aspas Vaca Vale Más o menos Como juegan No veo Ningún cambio Y nos vamos a ir Al calendario De ellos Vamos a ver Contra el Valencia Es muy importante Estadísticas Del Sevilla Vamos a ver El que Uh Y borra Vale Y borra Es el que hay que cubrir Porque es el que Lleva control Del partido Fijaos Cuantos pases Ha hecho Impresionante Muy bueno Muy bueno Después Los goles Vino El gol Viene Delofeo Por lo que veo Si Por pase De Envía No El gol De Envía Por pase Delofeo Vale Perfecto Vale Estamos viendo Aquí Después En centros Delofeo Y Vitolo O sea Van a entrar Muchos Por las bandas A que si Vamos a cubrir Bien las bandas Vitolo Y Delofeo Me parece Que si No Eran las bandas Vale No No era lo que yo quería ver En terreno Me parece No Es que me parece Que no es Formaciones Aquí Aquí lo veréis Sí Justamente Justamente Vale Después Disparos a portería Vemos que Envía Hizo 2 Y Borra Hizo 1 El gol es De Envía Que justamente No es el delantero El delantero Es Carlos Baca Que solamente Hizo 1 Después Disparos Envía Hay que Hay que Conrirlos De cerca Envía Va a subir Bastante A que si Voy a hacer Que El medio Centro Cura Y Borra Y Borra Va a estar Va a estar Muy bien Cubierto Y Envía Vamos a Macarle De cerca Por si acaso Porque veo Que hizo Muchos disparos Y todo Entonces Vamos a hacerlo Desde un principio Por lo menos Por este partido Lo hizo así Vamos a ver Cómo perdió Contra el Madrid Estadística Estadística Del Sevilla Aquí Vemos que El que más Pases Hizo También Es aquí Y Borra Después Encentlos Alex Vidal Y Vitolo Que me parece Que eran Los que estuvieron Ay Es que aquí No me ve Pero sí Supongo que Fueron los que Pista general Yo diría que sí Yo diría que sí No sé No lo puedo ver Lástima Vale Entonces Sales Vidal Y Vitolo Yo creo que sí Si pensamos Cómo estuvieron jugando Vale También hizo Algunos Clomorinas Veniot Vale Y después de disparos Hizo dos Yaguaspas Y cuatro Sí Más o menos Bueno No es Muy aclarador Y después Vamos a ver Contra el Palermo Que a lo mejor En este sí Que podemos ver Más cosas Aquí Pases Uff Vemos todo Muy repartido No Hicieron muchos Cambios No veo a nadie Y Borra Es el que más Vitolo Estuvo bastante Más centrado Los centros Vemos que el lateral izquierdo Pero sobre todo Vitolo Disparos a puerta Vemos Que hizo uno Vitolo Otro disparo Desde fuera Y por atrás Tampoco Asistencia de Y Borra Y gol de Vitolo Bueno No hay mucho No hay mucho Que comentar En este partido Pero bueno Hemos visto Y Borra Y los laterales Vale Los dos volantes Que van a estar Ahí encima Y vamos A Marcarles de cerca Y vamos a presionar Y marcar de cerca A Y Borra Yo lo veo así Vale Y A Y Borra Le voy a poner Alguien encima Directamente No sé Espero Espero que Salga bien Lo que quiero hacer Después ya será Otra cosa Preparación de partido Aquí estamos con Forma Táctica Y forma Aquí esta semana Tendríamos aquí Un partido Pero aquí no tenemos Nada Podríamos hacer Un partido amistoso Aunque Si vamos En la calendaria Voy a hacer un partido Amistoso Que del 29 al 14 No hay nada Concertar amistosos Del 29 Vale Esto es el domingo Pues el anterior domingo Aquí está Disponible Partido amistoso En casa Vale Y equipo Equipo de reputación Similar No Vale De reputación Similar No sé El Boca O el River Tengo Aquí El Boca O el River Vamos a elegir El Boca Ahí estamos Sí Confirmar A ver qué tal Yo espero que sí Aquí el partido El Boca Y después En tácticas Vale Vamos a Mirar Un Unas cosillas Aquí Le meten muchos Goles por la banda Vale Yo creo que Vamos a seguir Con la misma táctica Que estamos Empleando Pero Los dos Van a ser Con De apoyo Y los laterales En lugar de Automático Vamos a ponerlos En defensa Los dos Vale Más atrás Porque no No me fío No me fío Y Sevilla Vale Se dedicará A encargarse De De cubrir A Iborra Después Javi López Y Fuentes Se presionarán Pero no No les voy a cubrir Directamente Pero Sí que quiero cubrir Tal como vi el partido A Iborra A ver si así Conseguimos Hacer algo Vale Gol de España Rubén García Del Villarreal Francesco Portillo Ah bueno De Levante Perdón Y Rafinha Del Barça Bueno Bueno No hay ninguno Nuestro Qué lástima El de Abraham Me gustó La jugada Claro Así así Bueno ya hemos calculado Qué vamos a hacer En el próximo partido Bueno como veis Ya Preparamos mucho más Las cosas Nos damos cuenta De más cosas Oye A quién vamos a cubrir Quién es el que reparte El juego Por lo menos Contra el Valencia En el Sevilla Contra el Valencia Y Borra Tuvo mucha carga De pases Y muchos completados Si le presionamos Le marcamos De cerca Yo creo que podemos Controlar Completamente El partido Y ya veremos Ya veremos Reunión Vale Convocar reunión Vale Jordi Lardín Cree que debería Se acerque Carles Soria Entrenar Indualmente Para mejorar Su resistencia Vale Marc Guadal Entrenar Indualmente Para mejorar Su salto Bien Quique Entrenar Indualmente Para mejorar Su movimiento Sin balón Vale Y Listar De cedibles Jordi Cree que Yago Iñez Debería De estar Disponible Para la cesión Vale No son jugadores Del primer equipo Entonces tampoco Me preocupa mucho Yo creo que si Yo espero 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 Que Que esté bien Esté muy bien El Cubriéndolo Tal como lo estamos Haciendo Espero tener Un control Del partido Veremos Que tal Responden Algunos jugadores Van a jugar Otra vez Los once Mejores No hay nadie Creo que Merezca Sentar El banquillo Creo que Todos los jugadores Son muy competentes Y espero Recuperar A la gente De las lesiones Héctor Moreno Me preocupa Porque cuando Se recupere Va a tardar En coger El ritmo Y va a tener Que enterar Mucho La forma También Tengo ganas De recuperar A Stugani Es un gran Delantero Ya lo sabemos No hace falta Comentar nada más La afición Del Atlético Se muestra confiada Ante el igualado En plena Enfrentamiento Vale Hemos ganado 1-4 La gente Vale Por rato de la preselección No lo quiero ya Oterga Sugiere Ojear Vale Vamos a ojear La Serie A Gemut ofrece Al jugador Nada Real Madrid Se ha crecido Para batir Al Atlético Bien Real Madrid Obtiene doblete Bien Supercopa Y Bueno 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 Como están Lancelotti Dios mío Actualización De Morales En la división Ah vale Ostras Había pensado En otra cosa Bueno Douglas Estaría bastante bien Yo con Kev también Pero claro Es que no podemos Fechar a nadie No podemos No podemos Fechar a nadie Entonces No sé Para que lo miro Aunque el próximo año Cuidadín eh A lo mejor sí A lo mejor sí Que podemos sacar Algún que otro jugador Interesante Para que venga A reforzar A Una posición Posición que tengo Es reforzar Desfrozar Ah Es que Quiero reforzar Dios mío Alguna vez me atlabanco Y no sé por qué Bueno Una posición que quiero reforzar Está muy claro Que es el extremo derecho Algo tenemos que hacer Hemos visto Como Lo está haciendo Vale Encima está lesionado Tiramos de montañes Que puedo jugar Por esa banda Puff El jugador En casa Da ventaja Vale El jugar En Dios mío El jugador en casa Vale El jugar en casa Le da ventaja al español En lo que debería de ser Un encuentro igualado Ante el Sevilla Vale El desconocido Mano de Xavi León Llegó al español En julio de 2014 Y ha estado Armando durante 6 semanas En español Podría caer Hasta la zona del cencho En caso de perder Y que los demás resultados No les ayuden El joven y talentoso Unai Emery Llegó al Sevilla En enero de 2013 Y ha estado armando Durante 20 meses Vale El consorcio Quiere comprar La Real Sociedad Vale Dilema de la selección Para el manager de España Vale La rueda de prensa Bueno Entonces El periodo de fichaje Estarán unos días Bueno El tiempo se está acabando Y no lo parece No vamos a fichar a nadie más Así Claro Llegar al acuerdo En este tiempo Nada ¿Puedes decirnos Si Cristiano Néstor Estará disponible Ante el Sevilla Después de su lesión? No es probable No queremos apresurar Vale Lo voy a decir Calmado O sea Vamos a ser Conscientes ¿No? De lo que decimos No queremos apresurar Apresurar Su recuperación Para evitar el riesgo Ante una lesión más grave Vale ¿Cómo describirías Tu relación con Unai Emery? Entonces Bueno Nos llevamos muy bien Unai es una de las mejores personas Que hay en el mundo del fútbol Y ya está Corta eh Corta Dios mío Un poco más corta Y no hay Me han hecho tres preguntas Claro Si hubiese criticado A Unai Emery Pues ya ¿Y esto por qué pasa? ¿Y qué piensas Que va a hacer Unai Emery? Claro Pero como Yo evito las polémicas Vale Yo sería todo lo contrario De Moureño Aunque Nunca dejaría caer Polémicas En mis jugadores Yo evitaría Que caíais en eso En eso sí que estoy de acuerdo Con el Con el Moureño Oye Él distraía No se hablaba De los jugadores del Madrid Si os Si lo pensáis No se hablaba Ya se podían ir Por ahí De fiesta Que seguro Que nadie se enteraba Porque todo el mundo Estaba pendiente De Moureño Era la figura Del Madrid Eso me gustaba Eso me gustaba Cómo salía El equipo En los partidos Importantes Y todo eso Ya no Pero bueno Es una manera Es una manera De llevar un equipo Y es tan respetable Como cualquier otra O por lo menos Lo veo así Bueno Copa Campeones Nada España Vale Sí El partido del Barcelona Español A cambio de fecha Bueno Ángel Morales Comienza el curso De preparador El grupo de inversores Se retira O Anuncia la lista De España Me llevo Se lleva alguno De mi equipo Bayern Liverpool Barcelona Nápoles Real Madrid Barcelona Bayern Barcelona Barcelona Arsenal Athletic Manchester United Manchester City Chelsea Atlético Juventus Y Chelsea Eh no Estaba claro Estaba claro Que En nuestro equipo No hay nadie Que merezca la pena ¿Sabes? Y aquí No creo que haya Tampoco ninguno No porque Gente joven No tengo Exactamente Tampoco tengo Mucha gente De esto Y son 19 Español B O algo así Mira Sí Rubén Duarte Perfecto Oye Ya tenemos Algunas Representaciones En algún equipo No en alguna selección Ya está bien Vale Arsenal Athletic Nada Solamente Llevados uno Y cinco jugadores De tus jugadores Son convocados Por su país ¿Qué me estás diciendo? Eh Vale Caicedo 45 minutos Por partido Rubén Duarte Rubén Duarte Que no Ninguna Que haga Que haga lo que quiera Estúanen 45 minutos Por partido Y Claure Que quiera lo que quiera Así que claro Son 20 No voy a decir nada Vale No solamente me voy a fijar En los jugadores De De mi equipo Principal ¿No? De suplentes Del juvenil Y todo eso Pues oye Que jueguen Y que disfruten Y son puntitos Que se llevan No voy a preocupar Mucho del español Lo que quiero es que jueguen Y jueguen bien Si va afuera Pues yo creo que va a aprender más Por lo menos lo veo así España Con presentación Preocupación De lesiones León Llega a la plantilla De España Sub-19 A José León Yo No he llegado ¿En serio? Pues claro Vale Y bueno Vemos que sigue Más o menos igual Le borra Ah pero juega Cleo Morinas Vale Un Fernando Navarro Coque Pareja Carrizo Sigue más o menos Para la selección del equipo Aquí ya hemos cambiado Las cosas Kiko Casilla Sigue De media No podía jugar Por López Pero si nos fijamos aquí Esto 99 Y este 89 Vale Javi López Por media Está mejor Que Arbilla Vale Y aquí Está el 99% Perfecto Álvaro Héctor Moreno Bueno Álvaro Y Raúl Tomin Que Bueno es que tampoco Tengo Mucho más que hacer ¿No? Con esto Con Diego Con otro y esto Fuentes Y Víctor Álvarez Vamos a ver Este 78 Y tú estás al 99 Como se lo veis Perfecto Víctor Sánchez Creo que es el mejor ¿No? 7-30 Debería de estar Salva Sevilla Pero Salva Sevilla Está mejor Como Concentral Pista de recuperador Vale Aunque también estaría mejor Víctor Sánchez No Pero yo creo que Salva Sevilla Lo va a hacer Mejor Vamos a ver Ahí Sí Y son los que Si nos ponemos así Hombre No es lo que más le gusta Y aquí No es lo que más Le gusta Vale Después Vamos a jugar Con Extremos Otra vez Tiene un tanto ledo Sería Lucas Pero Lucas Está lesionado O le quedan Dos semanitas Estuvani Nada No Ni me lo voy a llevar Después Paco Montañés Vale Lanzarote Que está un poquito Tocadito aún Pero Oye Está Con mejor media Montañés No A ver Montañés Ahí estamos Después de delanteros Tengo a Sergio García Que ya está de titular Felipe Caicedo Y después Estuvani Que está lesionado O sea Que nada Más o menos Sigo con el mismo once No cambia nada Vale Vamos a ver Qué tal Y poca cosilla más Eh ¿Qué os puedo contar? Pues Me parece que ya debía de cambiar Mi despedida Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Y Jugemos Para ser libres Y para disfrutar Y oye Un like Vale Siempre viene bien Comentadme lo que queráis Añadidme a Facebook Añadidme al Twitter Y Sobre todo Tenéis el Skype Steam Battlenet Para echarnos unas partidas Y una risa Que dentro de poco Yo lo digo Vamos a ver si empezamos ya con Con los directos Con las partidas de suscriptores Etcétera En algún que otro juego Pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Un partido interesante Yo no me lo perdía Vamos a ver qué hacerse día Pues ya va Hasta luego Adiós Vamos a ver Gracias por ver el video.